Marta Ancher, estoy feliz de tenerte aquí en los Premios TV y Novelas con esta maravillosa mujer. Les veo muy enamorados y felices. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contento. La verdad que estamos felices de estar acá. Felices de estar en Colombia nuevamente. Y la verdad que, bueno, feliz de estar con mi mujer que me hace cada día más feliz. Bueno, te vi por allá en el mar, en México. A ti feliz. A ustedes que son demasiado envidiables. Cuando quieran, nos invitamos a que vayan a México y conozcan. Es divino. Bueno, ¿cómo te ha parecido aquí en Colombia? Ay, me encanta, me encanta todo de Colombia. Me encanta su gente, me encanta su comida, me encantan sus lugares. Fuimos a Cartagena también, delicioso. Y bueno, en Bogotá vivo feliz porque de verdad que todos ustedes son, bueno, toda la gente que he conocido yo es muy querida. Bueno, ¿cómo va tu proyecto? ¿Usted que está actuando aquí en Colombia en la serie? Vamos, muy bien, vamos, muy bien. Ya llevamos a la mitad. La verdad que es una producción increíble. Están organizados increíbles. Y la historia está fabulosa. Es una locura. La historia es una locura. Desperdense a lo que viene por parte de Telemundo. Es una super serie de Telemundo grabada acá en Colombia, en Rusia, en España, en varios lugares. Y de verdad no se van a decepcionar. Es, como decimos en México, una chibonería. Todas las fanáticas te siguen, te quieren. Este amor, ¿cómo lo recibes tú? Ah, yo también. Yo con todo el cariño del mundo. La verdad que me recibo siempre con los brazos abiertos porque, como siempre he dicho, gracias a toda la gente que me sigue acá, gracias a todo el apoyo que me da la gente. Nunca me siento solo cuando estoy, de repente, en un camper, 12 horas, alejado de todo, hasta sin señal de celular. Y de repente uno dice, bueno, ¿quién está ahí? Yo sé que ahí está la gente que está apoyando, que el esfuerzo que uno hace y que uno requiere para hacer muchos de los proyectos, la gente nos disfruta. Entonces, gracias, gracias por todo el amor de ti. ¿Cómo ves tú que tantas mujeres quieren amar? ¿No te hagas un poquito de celos? Muchísimos saludos. No, no es cierto. No, yo entiendo, ha sido nuestra carrera y aparte de verdad que casi todas, bueno, todas sus fans son súper queridas, son muy estadosas y, pues sí, lo piropean y todo, pero padre, o sea, es parte de la carrera. Un saludo para todos, gracias por estar aquí conmigo en Carras Ochoa. Gracias, güey, te quiero mucho también. Nos queda mucho grande por estar aquí en Colombia. Bienvenidos siempre.